EA Sports Hace ya varios años que la serie FIFA de EA Sports es la referente en cuanto a juegos de fútbol, dejando muy atrás a su competidor, el Pro Evolution Soccer. El juego editado el año pasado fue el primero que salió para PS4 y Xbox One, con la particularidad de que se estrenó un nuevo motor, Ignite, pero que no era utilizado para las versiones de PS3 y Xbox 360 que en su lugar usaban una nueva versión del motor antiguo, el Impact Engine. Como resultado, los juegos eran bastante distintos dependiendo en qué consola se jugara. Este año sucederá lo mismo, FIFA 15 para las consolas de generación anterior usarán el Impact Engine 3.0, y para las consolas de nueva generación utilizarán una versión mejorada del motor Ignite, y por lo que pudimos probar en la demo para Xbox One, está muy mejorado respecto de la entrega del año pasado. Los gráficos son mucho mejores, el público está más vivo que nunca, la física es mucho más realista, se han minimizado varios bugs o faltas molestas que se sucedían a menudo en FIFA 14, aunque no se eliminaron del todo aún, se ha mejorado la inteligencia artificial, tanto la de nuestros compañeros de equipo como la del conjunto adversario, y se ha alterado un poco la forma de defender. Estos cambios, que parecen sutiles y simples ajustes menores, en realidad cambian radicalmente el juego. Después de jugar varias horas a la demo de FIFA 15, puedo decir con total seguridad que es el simulador de fútbol más cercano al deporte real que yo haya jugado. Todo esto no se refleja en la demo para Xbox 360, básicamente se sintió muy similar al FIFA 14 del año pasado para consolas de anterior generación, con algunas pequeñas mejoras. Es decir, en el caso de Xbox 360 y PlayStation 3, es una pequeña mejora, y si decides comprarlo, básicamente estarás comprando las novedades en cuanto a plantillas y equipación, no mucho más que eso. En el caso de Xbox One y PlayStation 4, los cambios pueden parecer pequeños y sutiles en la superficie, pero en la realidad hacen que el juego sea bastante diferente, para bien. Es mucho más parecido al fútbol que vemos todos los fines de semana por televisión, aunque es cierto, al que más se asemeja es al estilo del fútbol inglés, con un juego rápido y dinámico, a diferencia, por ejemplo, del sudamericano o español, que es más pausado. Se prioriza el fútbol a un toque, como en Inglaterra, antes que el juego a dos toques, como el del Barcelona. Pero decididamente es un juego distinto, evolucionado, mejor. En su faceta gráfica dio grandes saltos. Los comentarios parecen ser mucho más variados y acordes a lo que sucede en el campo, al menos en inglés, porque en la demo no están disponibles en castellano, y las gradas tienen un público que se mete de lleno en el encuentro, incluyendo cánticos reales de las hinchadas. Sí habrá que esperar a ver qué pasa con el muy popular modo Ultimate Team, EA Sports prometió mejoras sugeridas por la comunidad que juega FIFA, lo cual parece ser una buena decisión. Me cuesta encontrarle algún punto negativo a la demo, aunque algo que me molestó es que si bien uno tiene la opción de jugar en la nieve, no puede cambiar el balón, que es blanco, con lo cual en esas condiciones no se ve fácilmente. Obviamente esto no va a ser un problema en el juego completo, donde evidentemente dispondremos de varios balones distintos y de diversos colores para elegir. Como último comentario, sí debo decir que hay una mala noticia para los latinoamericanos. Después de muchos años de formar parte de FIFA, la liga brasileña no va a estar en el juego, y EA Sports tuvo problemas para obtener las licencias de todos los equipos, por lo que prefirieron no entregar un título con solo algunos de ellos, con sus escudos y equipaciones reales, como nos tienen acostumbrados, y directamente decidieron eliminar la liga completa. Es algo que también les sucedía con la liga italiana, pero en esta edición, al menos la serie A, estará completa. Para compensar, volverán a incluir la liga turca, que ya había estado hace unos años. Si eres un fanático del fútbol, sin importar en qué consola juegues, seguramente vas a comprar FIFA. Pero si estás en la duda, creo que FIFA 15, para consolas de nueva generación, realmente da un paso adelante con respecto a la edición del año pasado. ¿Tú qué piensas? ¿Probaste la demo? Queremos leer tus comentarios, y no te pierdas nuestro análisis completo que estará una vez que salga el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!